Vender sin vender En el año 2011 descubrimos que la mente se cierra a la perorata tradicional de venta Probamos una gran cantidad de discursos tradicionales Esta es la mejor camioneta porque ahorra gasolina y tiene 6 bolas de aire Por ejemplo, ¿sabes qué hace el cerebro? Cuanto más tradicional y más supuestamente vendedor es lo que decimos Cierra la puerta y dice adiós Por otra parte, si tú crees que vas a vender un departamento diciendo que es el mejor metro cuadrado de la ciudad Y está en la mejor ubicación, estás equivocado El cerebro no está poniendo atención Cuando me ha tocado comprar un inmueble, voy detrás de la gente de bienes raíces diciendo Ajá, a todo lo que hablo Y cuando por fin toma aire para respirar, doy las gracias y le pido que nos espere afuera mientras hablas solas con mi esposo Es apenas en ese momento en donde nos hacemos una idea más concreta del inmueble Y el vendedor no ha aportado nada en nuestro proceso de toma de decisiones Esto pasa porque todo lo que me menciona es exactamente lo que no debe Porque sabe que repetirle a la gente y no que decirle a mi mente, eso es muy diferente Lo que tenemos que hacer hoy es vender sin vender Ese es el espíritu y la esencia de la neuroventa ¿Qué significa eso? Que tú tienes que hacer todo menos estar pensando en la ofensa de vender Y cuando lo haces, oh, sorpresa, la gente te compra Empiezo por hacer lo que muy pocos vendedores acostumbran, escuchar Continuando con el ejemplo de vender un departamento, podría darse el siguiente diálogo Para ayudarla mejor, permíteme hacerle algunas preguntas A ver señora, cuénteme, usted está casada, soy divorciada ¿Y tiene hijitos? Sí, dos ¿De cuántos años? Uno de 7 y otro de 14 ¿Qué les gusta hacer a sus hijos? Pues Daniela ahora a pintar y a Ale le encanta la natación Bueno, pues le tengo el proyecto perfecto Un lugar donde hay una sala para niños Donde nadie la puede pintar todo el día Y hay una piscina donde Ale puede practicar su natación Y luego todo empieza a caminar Pero el vendedor que nunca pregunta y no más habla, habla y habla Empieza a echar un cuento que no tiene idea de cómo va a ser recibido Pues no sabe ni con quién está tratando Ni lo que necesita la persona que tiene enfrente Simplemente porque no hace ningún esfuerzo por conocer a sus clientes Hoy se vende más escuchando que hablando Comiendo agradablemente con la gente Que sentados en un espacio frío e impersonal Porque cuando uno come y se siente a gusto Las emociones se solidarizan Compartir, desestresarnos Compensar sin pedir nada a cambio Emocionar, hablar de deportes, contar chistes Ese tipo de cosas venden más que el discurso bruto de ventas Eso está aprobado por las neuroventas La gente que sabe hablar de deporte Vende más a los que conocen el tema Las personas que son muy simpáticas en un proceso de ventas Comercializan el doble Y en niveles más altos El vendedor que invita a sus probables clientes Y cocina para ellos en su casa Sin mencionar para nada su negocio Es más que seguro Que antes de terminar la cena Le dirán que quieren saber el sur de su empresa Y que les interesa comprarle Lo cual me pasa todos los días En resumen Estas son algunas diferencias entre un vendedor tradicional Y el neurovendedor Vendedor con técnica tradicional Le vende a la gente Vendedor con conocimientos de neuroventas Le vende a la mente de la gente Vendedor con técnica tradicional Solo usa las técnicas de venta Vendedor con conocimientos de neuroventas Además de usar la técnica tradicional Usa el conocimiento neurocientífico El vendedor con técnica tradicional Piensa que lo racional Es lo que más ayuda al proceso de venta El vendedor con conocimientos de neuroventas Tiene en consideración Que el 85% de la decisión Es subconsciente e inconsciente El vendedor con técnica tradicional Cree que las palabras son el arma más poderosa El vendedor con conocimiento de neuroventas Sabe que la decisión proviene del conjunto De los cinco sentidos El vendedor con técnica tradicional Usa solo la boca para comunicar El vendedor con conocimiento de neuroventas Usa todo el cuerpo para comunicar El vendedor tradicional usa un discurso de ventas unicef El vendedor con conocimiento de neuroventa Emplea un discurso de venta diferenciado para hombres y mujeres El vendedor con conocimiento de neuroventas El vendedor tradicional Tiene un discurso genérico para todos los posibles compradores El vendedor con neuroventas analiza al consumidor Para adaptar el discurso a la tipología exacta de cada uno El vendedor tradicional El vendedor tradicional piensa que las características del producto Son lo más importante para vender El vendedor con neuroventas Sabe que la gente compra para llenar vacíos emocionales Y cubrir miedo El vendedor con técnica tradicional Explica las bondades del producto de forma directa y práctica El vendedor con neuroventas aplica historias, paradojas, metáforas y analogías para amplificar los beneficios El vendedor con técnica tradicional usa palabras comunes en el discurso de venta El vendedor con conocimiento de neuroventas Maneja conscientemente palabras que llegan al cerebro rectil, límbico y racional del cliente Capítulo 2 Neurociencias para las ventas ¿Cómo funciona la mente humana? Te voy a explicar los fundamentos de gran parte de los hallazgos de la neuroventa Que exponen muy bien cómo operan nuestros procesos mentales Para contextualizar, te contaré que lo primero que descubrió nuestra empresa hace 15 años Fue la funcionalidad de la teoría de los tres cerebros Formulada en 1952 por el médico y neurocientífico Paul de Macklin Dentro de los temas que estudiamos Este investigador sorprendió en su momento al mundo de las neurociencias A proponer, entre otras cosas, el cerebro tiene una distribución diferente a las tradicionalmente establecidas Afirmó que en realidad había tres cerebros en uno El fundamento de Macklin fue una teoría de la evolución Que propone que no venimos solamente de los monos, sino también de los reptiles Según su explicación, dentro de nuestro proceso evolutivo hace millones de años éramos reptiles Luego pasamos a ser mamíferos primitivos y finalmente nos convertimos en humanos La teoría de Macklin es fuertemente cuestionada Porque hasta el momento no es posible demostrar la existencia anatómica de los tres cerebros Sin embargo, este hecho no la hace una teoría obsoleta Pues incluso su continuo desarrollo ha demostrado ser muy efectivo Para limitar y explicar aspectos determinantes de nuestro comportamiento Es un sistema que permite integrar y articular de manera contundente las causas y los efectos de todo lo que pasa en nuestra vida De este modo, dejamos de centrarnos en las estructuras que componen cada cerebro Para enfatizar las funciones que le adjudicó Macklin a cada uno Siguiendo los términos usados por el neurocientífico El cerebro más primitivo es como un niño como complejo R o cerebro reptil Y es el que nos tendrá secuestrados y dominados toda la vida Porque es la base de nuestro sistema de supervivencia De ahí la importancia y el poder que tiene sobre nuestras vidas No siente ni piensa, simplemente reacciona y actúa para superar cada situación Es donde se encuentran los estímulos Por lo que en gran parte es muy resistente al cambio Se centra en el aquí y el ahora Por lo que no hace reflexiones ni considera pasado o futuro Instintivo y primitivo Este cerebro es el que se encarga de que respires, comas, te defiendas o ataques Te reproduzcas y cuides a tu tibus por mencionar lo más fácil El que conoce sus principios y sabe cómo funcionan Tiene una llave muy poderosa para entender al ser humano Así como predecir y explicar sus reacciones, comportamientos, actitudes, necesidades Y por supuesto también descubre por qué, cómo y qué compran las personas Si uno tiende a dejarse llevar por este cerebro reptiliano No significa que sea un salvaje o una mala persona Simplemente le falta aprender a usar de manera estratégica En el instinto a favor de las circunstancias Sin embargo, lo interesante de ese cerebro es que moviliza todo Por eso la gente que se deja guiar Principalmente por su cerebro reptil Es mucho más dinámica, arriesgada e intrépida No existe un gran vendedor en el mundo que no sea un reptilote Y así como hace uso de él en cada momento Debe tener la habilidad de hacer activarlo en sus clientes Volviendo a la evolución del cerebro Sabemos que encima del reptiliano apareció el cerebro límbico Lo tenemos todos los mamíferos Y cuenta con una particularidad Nos hace absolutamente emocionales Con el tiempo y debido a la alimentación Se creó el tercer cerebro llamado Cortex El racional por excelencia No somos la única especie que lo posee Pero sí la que está más desarrollada Muchos dicen que es el mejor regalo que Dios ha dado a los humanos Porque nos vuelve reflexivos y conscientes de nuestra existencia Permitiéndonos hallar nuevas formas de pensamiento Y procesamiento de información que nos aleja de plano emocional e instintivo El cerebro Cortex procesa toda la información de manera lógica Y nos hace personas más prácticas Pero también ahí se encuentran muchos de nuestros inhibidores Y controladores del comportamiento Por ejemplo Las reglas de lo que está bien y lo que está mal Estos principios nos fueron inculcados a través de normas sociales O de creencias personales Y en muchos casos Nos llenan de ideas preconcebidas Que nos impiden ser más espontáneos y felices Por eso digo muchas veces Mitad en broma y mitad en serio Que a veces el cerebro racional Es lo peor que le pudo pasar al ser humano Porque es el que nos tortura todo el día Las neurociencias han identificado Que las mentiras tienen su origen en el cerebro racional Pero terminan involucrando a los otros dos Hoy existen aparatos como los polígrafos Que pueden detectar cuando una persona está falseando la respuesta Si están diciendo la verdad Tu corazón, respiración y otros procesos Trabajan una velocidad y frecuencia Diferente de cuando estás mintiendo Y eso puede comprobarse fácilmente Es interesante que el cerebro racional Es el único de los tres que puede generar verbalizaciones Los demás no hablan Como la principal herramienta de comunicación es el habla A pesar de que existen otras como el lenguaje corporal Y las acciones mismas Inevitablemente siempre Vamos a racionalizar lo que decimos En este ejemplo un vendedor no está cumpliendo su cuota Y le dice al jefe Es por culpa del precio Muchos clientes me han comentado Que no compraron porque estaba más caro que en otros lugares Si no bajamos no vamos a vender A eso se les llama racionalizar Sin embargo La realidad es que cuando afirmas una cosa así Justificas que tu estrategia de venta no funcione Y estás escondiéndote detrás de la vieja Y obvia excusa del precio Lo mismo hace el posible cliente que te dice que Le compró tu competencia porque tenía precios más bajos Cuando en realidad lo que ocurrió Fue que le gustaron las piernas de la chica que le ofreció el producto Y por eso le compró a ella Pero claro no lo va a reconocer Como ya te dije antes La gente no sabe por qué compra las cosas Pero eso sí Siempre quiere parecer inteligente Por lo que necesita justificar De forma racional sus decisiones Ante sí misma y los demás Esta situación nos tiene una trampa como el de horas Porque nos hace pasar por alto los demás procesos Relacionados con la compra Y creer que debemos ser sumamente racionales para vender Por otro lado El nivel de memoria de los tres cerebros es diferente Si imaginamos que se trata de discos duros El cerebro límbico y el cortes serían los más grandes Pero con capacidades bastante diferenciadas Solo por darte una idea Si el cortes tuviera de 10 megabytes El límbico sería de 10 terabytes Una prueba de la inmensa capacidad de memoria Del cerebro límbico Es que si percibes una fracancia Que hace 20 años no lias Pero que la usó a una persona que quería en muchos Vas a acordarte de ella al instante Además de evocar emociones asociadas a esa persona El cerebro límbico es así Y su sistema de memoria Es miles de veces más grande y efectivo Que el del cortes ¿Pero por qué tienes un discuro tan grandote? ¿Por qué debes aprender, integrar y asimilar con tus 5 sentidos La mayor cantidad de información posible Para cuando vayas a hacer cualquier cosa? Es como tener grandes carpetas de datos Para consultar cuando lo necesites Se han establecido Que la forma en que los tres cerebros funcionan Y almacenan la información Es diferente en hombres y mujeres Lo cual a su vez explica Por qué no les podemos vender con la misma estrategia a ambos Comparemos por ejemplo Una pelea de mujeres y una de hombres Mientras que los hombres discutimos E incluso nos vamos a los golpes Lo más probable es que después de 3 días Se nos olvide todo Y sigamos siendo tan amigos como antes Las mujeres no Ellas, además de pelear por algo Suelen mezclar el tema con otras cosas De las que se acuerdan en el momento Y que no tienen relación Además, no es frecuente Ver que se reconcilen tan fácilmente Por el contrario Guardan el recuerdo de lo sucedido Y de lo que sintieran Un hecho que marcará en adelante La forma en que se relacionarán con esa persona Así funciona la mayoría de las veces Las mujeres son predominantemente emocionales Y los hombres, no Ahora yo te pregunto ¿Cuál de los 3 cerebros crees que es el que determina lo que compramos? El reptiliano, nada menos Los vendedores deben saber esto Y aprender a venderle al reptil El reptiliano es el que toma la decisión Porque todo lo compras en tu vida Absolutamente todo Es para una sola cosa Sobrevivir Ojo Esto no quiere decir que no haya ningún rol Del de más cerebros Pero la punta de lanza siempre será reptil Mientras que los otros dos Solo te servirán como caminos para llegar a él ¿Sabes por qué las mujeres gastan tanto dinero en ropa? Porque las prendas de vestir forman parte De las armas de cortejo Que les permiten alcanzar la meta incentiva De conseguir un proveedor O protector que cuide de ellas Y consiga los recursos para mantener A la posible descendencia Futuramente esto ya no se acepta Pero recuerda Estamos hablando de las cosas más prioritarias Las que nos acercan a los animales Vamos a suponer que una mujer ya consiguió su proveedor Y se casó Pero te preguntarás ¿Por qué gasta cada vez más dinero en ropa? Es porque ahora necesita vestirse Para que la acepten sus amigas En la tribu Y se mantenga dentro del grupo Ahora ya se arregla para las amigas No para el marido Puesto que ya tiene asegurado A su proveedor ¿No crees curioso que en las revistas femeninas Casi nunca sale un hombre en la portada Y siempre sale una mujer? Y eso es porque ella se está proyectando Y espera encontrar información útil En esa publicación Que le permite parecerse a la mujer De tal manera Que le sirva como estrategia Para competir con las otras mujeres Este tipo de competencia entre mujeres No atañe directamente a los hombres Es un comportamiento reptiliano Demasiado diría yo Y los hombres No vestimos para nuestros amigos Pero ¿Acaso no compramos un carro por el reptil? Nuestros antepasados Adquirían imponentes corceles Por la misma razón El macho que puede moverse más rápido Será el que omine a otros Y conquiste mayores territorios Los varones aman los autos Para ominar a su prójimo Y para traer a sus mujeres Pero a ellas no les gustan los carros Entonces ¿Por qué se fijan en el hombre Que tiene un mejor carro? Porque el que tiene ese gran automóvil Refleja tener recursos Y de hecho Le puede ofrecer comodidad a ella Y a sus posibles crías Eso es reptiliano Nadie compra nada Si no es con el cerebro reptil Yo he vendido las cosas más raras Que te puedes imaginar De los más racionales Como un tractor para minería Un sistema de susto modular Para la gestión empresarial De 4 millones de dólares En un proceso de venta Así Todos los ejecutivos al frente Puran ser los más racionales del mundo Y yo solamente me río Porque cuanto más racionales dicen ser Más rápido caen Se encierran y se encaustan En su racionalidad más absoluta Y se derriten por un comentario Bien dirigido a su reptil Sin darse cuenta siquiera Acuérdate que no te interesa A ninguno a quien tienes enfrente No importa si es mujer o hombre Si tiene 25 o 60 años Todos tienen un reptilote listo Para escuchar un discurso reptil ¿Qué le vas a decir para garantizar Que ellos sobrevivan Y adquieran mejores herramientas Para adaptarse? Cuando estaba vendiendo El software de control Tipo SAP Que si falla Se cae toda la empresa Descubrimos que los compradores Tenían un mensaje racional absoluto Respecto de los que esperaban De producto Estamos hablando De una venta De 4 millones de dólares Así que Había todo un comité Y siguiendo Y por lo general En esos casos No hay mucha diferencia Entre los productos Que les ofrecen Sin embargo Nosotros le apostamos Al reptil En ese entonces Trabajaba en México Para una marca pequeña Que hoy es muy grande Y competíamos Contra los más sedentos Del sector Nos preguntábamos Qué quería escuchar La gente Cuando estaba comprando Un software así A diferencia De los discursos Idénticos Que estaban soltando Los otros Y descubrimos Que los compradores Querían escuchar Una sola cosa Que no iban a arriesgar Su puesto Con nosotros El mejor software Era el nuestro Pero los que decidían Pensaban Que ni locos Podían comprarnos Porque si fallaba El sistema Su jefe Les iba a dar Una patada En el casero Por escoger Una marca pequeña Que pocos conocían En vez de Zap Que era el líder ¿Sabes cuál fue Nuestro discurso? Con nosotros Se va a ir muy bien Además de ser Igual de buenos Que los demás Tenemos una sola misión Que tú Me estás comprando Estés protegido Por nosotros Y no te vamos A acercar mal Ni te vamos A dejar A la herida Cualquier falla El sistema Las unicenaremos De inmediato Y así Empezaron a subir Las ventas Eso sí Debíamos cumplir Lo prometido Lo que vendíamos Realmente Era la seguridad De mantener Su trabajo E incluso Logramos En muchos casos El incremento De posición Por una compra Bien hecha Cuando entiendes Cómo funciona Rectil El miedo Que tiene una persona Cuando está comprando Algo tan importante Tú sabes Qué decirle Y qué entregarle Para transcender En el mundo De las ventas Cuando estás dispuesto A verlo todo Y además Lo dices Bienvenido El éxito 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 El éxito